Una de las enfermedades que son de esta época es las personas que quieren hacer todo rápido. Quieren todo rápido. Son esas personas que están como aceleradas. Quieren todo en el momento. Es un trastorno que presenta como rasgo principal una excesiva emotividad y también búsqueda de atención. Algo que yo no sabía es que el estar acelerado, el querer todo rápido, es una patología que se llama taquipsiquia. Taquipo rápido y psiquia la mente. Es la aceleración patológica de la actividad psíquica que se presenta en algunas enfermedades mentales y trastornos. Mucha gente en este mundo quiere todo rápido. Uno pregunta, ¿y por qué? Porque quiero aprovechar el tiempo. Entonces, todo el tiempo están haciendo algo. De alguna manera relacionamos que ir deprisa significa lograr más rápido o pensar de forma más ágil cuando finalmente, no necesariamente, es ese el resultado. De hecho, en este corre-corre y sentido de eficacia se nos pasan los momentos, se nos pasan los hijos, las parejas, los amigos y terminamos viviendo siempre en el futuro, haciendo muchas cosas a la vez y perdiéndonos todos los aprendizajes y regalos que el presente nos trae. Conversando con varias personas, uno se da cuenta que están deprisa. ¿Y cómo bajarle a tu prisa? Bajar a tu prisa significa recuperar la salud. ¿Es algo que debemos hacer prontamente para poder estar a tono con todas las situaciones que hoy en día nos preocupan? Estaba mirando por qué enfermamos. Enfermamos por dejar de lado nuestros sueños, por no estar para nosotros, por callar lo que sentimos, por no saber decir basta, por no perdonar, por no defraudar a los demás. Nos enfermamos por no dedicarnos tiempo y por escuchar más a los demás que a nosotros. Y algo importante que mucha gente no presta atención, por asumir cargas que no me corresponden. Oro a Dios para que puedas darte cuenta de todo eso y puedas procurar salir de esa trama con actividades físicas, regular, a veces me voy caminando hacia el otro pueblo, momentos de relajación y ocio, evitar largas jornadas de trabajo, no estar conectado 24 horas, encuentros agradables con amigos. Es tan importante eso que yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde estés y decirle, querido Dios, hoy quiero ser libre. Hoy quiero ser libre de toda de toda rapidez, de todo querer ir de prisa. Cuando en el manual de los manuales tú me dices ¿por qué os afanáis? querido Dios, hoy te pido que me des me des paz, calma, tranquilidad, derrama esa tranquilidad en todos los que escuchan estos videos para comenzar una nueva etapa mucho más feliz. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto debemos aprender? ¿Cuántas cosas debemos aprender y valorar cada día? Aprende de la vida. Aprende cada momento a disfrutar al máximo cada cosa. Si te detienes en vez de ir tan rápido tan deprisa te sorprenderás. Así será. Amén. Si este video te agradó colócale like suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día cada día que pasa seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más cinco nueve ocho nueve siete diez veintidós setenta y siete. de día. ¡Gracias por ver!